Bueno, retomamos el pleno. Por acuerdo de la Junta de Portavoces celebrada esta mañana, se ha decidido, antes del turno de ruegos y preguntas, realizar el turno de comparecencias. Por lo tanto, vamos a saltar el orden del día inicial que teníamos y pasamos al asunto número 21. Señor presidente, le recuerdo al señor presidente que tenemos una comparecencia por urgencia. No sé si ahora o después. Sí, le haremos la última, la tercera. Pues en el asunto número 21 se presenta solicitud por el Grupo Municipal Cambia Logroño para la comparecencia de la concejala de Transparencia de Hacienda, doña Mar San Martín, en relación a las liquidaciones de plusvalía. Bien, también recordarles, justo antes de iniciar el turno de comparecencias, los turnos que hemos acordado en Junta de Portavoces. De manera que el peticionario, en este caso sería el Grupo Cambia Logroño, dispone de cuatro minutos, a continuación el compareciente ocho minutos, el turno de grupos cinco minutos cada uno y finalizaría el compareciente con cinco minutos. Les ruego, por lo tanto, que se ajusten a estos turnos. Bien, tiene la palabra el señor Peña. Bueno, pues gracias, señor presidente. Y realizamos esta petición de comparecencia de la señora San Martín respecto a ese cobro de las plusvalías en caso de esa venta de inmuebles a pérdida. Bien, en primer lugar, lo hacemos motivada respecto, sobre todo, para pedir aclaraciones a la señora San Martín. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el fundamento de esta petición? Bien, en primer lugar, señalar que en junio de 2017 la señora Marsa Martín, en rueda de prensa, dijo, cito literal, Logroño no está liquidando la plusvalía en aquellos casos en los que podría no haberse producido aumento en el valor de las fincas y inmuebles. O sea, en ese momento dijo que no se estaba liquidando el impuesto de plusvalía. Un año después, decía, seguimos actuando con prudencia. Las dos citas, entre comillas, de un año a otro. Y, pues bueno, yo creo que ni es verdad que están actuando con prudencia ni es verdad que no lo están liquidando, porque la ciudadanía sigue pagando ese impuesto de liquidación de las plusvalías a pesar de no tener ganancias con la venta de su vivienda. Y no es solo que nos han llegado varias quejas, en este caso, al grupo municipal, sino que hemos constatado que hay unos 1.400 casos de recursos. Si bien es cierto que estamos a la espera de ese criterio del Tribunal Supremo, pero mientras tanto se están cobrando un impuesto que hay que recordar que se declaró como nulo por parte del Tribunal Constitucional a través de un recurso que se llevó en Guipúzcoa y que se repitió en más comunidades autónomas por grabar igualmente las ventas de inmuebles que aumentan su valor y las que no. Es decir, no estamos en una situación donde quien no reclama y paga está pagando lo que no tiene que pagar. Y por eso, desde Cambio a Logroño, hemos registrado esta petición de comparecencia de la señora San Martín para que dé explicaciones al respecto y, en primer lugar, emplazarle o para que deje de mentir o para que haga efectivo ese suspenso en el cobro de las plusvalías a pérdida tal y como asegura haberlo hecho. Muy bien, muchas gracias. Pues tiene la palabra la comparecente, la señora San Martín. Bien, gracias, señor presidente. Señor Peña, antes de nada le voy a pedir que no me acuse de mentir porque no lo he hecho. Entonces, si usted se refiere a lo que recoge la prensa en un momento dado, tendrá que referirse a lo que yo he dicho concretamente. Y dije en junio de 2017 que no se liquidan porque en aquel momento, efectivamente, y después de la sentencia del Tribunal Constitucional, ante una actitud de prudencia, hasta conocer si se llevaba a cabo un cambio normativo, este ayuntamiento decidió ser prudente y dejar de liquidar. Otra cosa es lo que haya transcurrido durante este tiempo, que es lo que voy a pasar a explicarles en este momento. Puntualizo antes de nada una cosa. Habla de un impuesto nulo, sea riguroso. El impuesto no es nulo y debe saberlo porque el Tribunal Constitucional lo que estimó fue la cuestión de inconstitucionalidad en algunos de los artículos del decreto que aprueba el impuesto de plusvalía, pero únicamente en la medida que someten a tributación unas determinadas situaciones. Luego, el impuesto no es nulo y le quiero recordar que el impuesto sigue en valor y que el impuesto está vigente y que un ayuntamiento que no cobra los impuestos en vigor comete una cosa muy fea, que tiene un titulito muy concreto en el Código Penal. Antes de puntualizar eso, le paso a explicarle un poco en este año cómo han ido transcurriendo las cosas brevemente. En mayo del 2017 conocemos la sentencia del Tribunal Constitucional y en ese momento, el mes de junio, se dice que se deja de liquidar ese impuesto porque a expensas de la modificación del impuesto. Paralelamente a eso, ya se está trabajando. Se está trabajando la Federación Española de Municipios y Provincias con una propuesta de modificación legal que además la vicepresidencia de la AFEM, como ustedes saben, la ostenta la alcaldesa de este ayuntamiento y por tanto conocemos, como el resto de ayuntamientos, que esa modificación legal previsiblemente se va a llegar a efectuar. Incluso durante esas semanas se va trabajando incluso con el texto que va a redactarse previsiblemente. Eso es así, van pasando los meses, esa modificación legal todavía no llega y los tribunales empiezan a desestimar recursos contra las liquidaciones practicadas. Es decir, liquidaciones que se habían practicado anteriormente a dejar de liquidar, los contribuyentes las recurren y los distintos tribunales están desestimando esos recursos que están realizando los contribuyentes contra la liquidación del ayuntamiento. No admiten ni la presentación, los tribunales digo, no admiten ni la presentación de escrituras, ni las periciales, ni siquiera los valores comprobados por la Comunidad Autónoma y, entre otras, estas sentencias que apoyan a esta cuestión. Por tanto, con una modificación legal que no se realiza, con una expectativa de que cambiaran las cosas, pero no sabemos cuándo y con una jurisprudencia que nos dice que no se están estimando recursos contra el impuesto de plusvalía, este ayuntamiento cumpliendo estrictamente con la legalidad, pues procede a iniciar, eso sí, le digo con prudencia, las liquidaciones. Y digo con prudencia porque durante todo este tiempo se han liquidado, se han hecho muchas liquidaciones, pero hay muchísimas más sin realizar y, por tanto, eso nos habla de prudencia. Porque si hubiéramos querido ser imprudentes, pues hubiéramos liquidado, pues, me lo voy a decir de una manera un poco vulgar, pues a saco, porque como estuvimos mucho tiempo sin liquidar, pues desde luego en cartera tendríamos muchas pendientes. Por tanto, el ayuntamiento, a consecuencia de esas resoluciones judiciales, reanuda esas liquidaciones y comienza a desestimar algunos recursos. No se liquida todo lo que podría liquidar y, por ejemplo, se espera en los casos en los que, previsiblemente, se ve que hay casos muy claros en los que no hay incremento de valor. Pero, insisto, hay un impuesto en vigor, hay una ley de haciendas locales en vigor contra la que no se puede actuar si se deja que prescriba un tributo sin practicar su liquidación, se está yendo en contra de la legalidad. Y en esa situación de difícil equilibrio entre cumplir la ley y no, de alguna manera, pues, proteger, intentar proteger al contribuyente, porque a sabiendas de que va a cambiar el texto regulador, convendría esperar para liquidar, conforme a los nuevos coeficientes que, previsiblemente, se iban a ver aprobar, pues se actúa, como digo, con cierta prudencia. Se continúa así. En marzo del 2018 vuelve a haber un cambio de criterio por los tribunales. En esta ocasión, hay dos juzgados de lo contencioso y el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que comienzan a estimar algunos recursos. Y, por tanto, de nuevo y otra vez, nuevamente, avalados por las sentencias, por la jurisprudencia, por tanto, pues actuamos y dejamos de resolver recursos, dejamos de desestimar recursos hasta esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Se deja de liquidar, salvo algunas cuestiones que no están estimadas, se entiende que no están afectadas, perdón, se estima que no están afectadas por el cambio de criterio, puesto que se pertenecen a compraventas realizadas con la última transmisión años atrás. Y en esos momentos estamos en aproximadamente, usted ha dicho, porque ya lo informé en comisión informativa, unos aproximadamente 1.400 recursos esperando respuesta y pendientes de contestar. Evidentemente, si hubiéramos pretendido liquidar como única opción, estaríamos liquidando todo lo que tenemos por liquidar y desestimando esos recursos. Pero lo cierto es que la situación no es sencilla, así se lo digo, no es nada fácil, como digo, el equilibrio es imposible, no podemos hacer lo que usted dice, creo que lo ha entendido bien, que lo que tendríamos que hacer es inmediatamente dejar de liquidar ese impuesto, pues eso no es cumplir la ley, sino todo lo contrario, y ya le digo que eso no podemos hacer. Yo no le voy a pedir a ningún funcionario, no voy a intervenir directamente, pero también le digo que yo no le voy a pedir a ningún funcionario que deje de cumplir con sus obligaciones, porque eso supone que incurriría en un conflicto legal y, desde luego, yo no voy a poner a ningún funcionario a que haga lo que no debe hacer. Por tanto, en estos momentos tenemos, y así dije en prensa además, por tanto, cuando habla de mis palabras y de mis supuestas mentiras, pues le da bien todo lo que dice la prensa, porque lo que dice es cierto, que yo digo que no se está liquidando todo y digo que se están liquidando cosas. Y concretamente en junio del 2018 yo en prensa digo que hay cuestiones que se están liquidando y que se están liquidando cosas como, por ejemplo, y lo que hacemos es aplicar un criterio común para todos. Hay muchos ante la… bueno, pues ante, por un lado, pues el vaivén jurisdiccional o jurisprudencial, perdón, el vaivén de la jurisprudencia. Y, por otro lado, ese equilibrio al que me refería, pues hace complicado encontrar cuál es la salida más adecuada. Tenemos, por otro lado, contribuyentes que desde hace unas semanas nos dicen llega el momento de la declaración de Hacienda, nos solicitan que liquidemos, porque, entre otras cosas, si se liquida la plusvalía, muchos contribuyentes se pueden desgrabar el importe de esa plusvalía y así se nos solicita. Por otro lado, muchos contribuyentes nos solicitan que practicamos la liquidación para poder recurrir y despejar incógnitas y que sean los tribunales los que les den o no la razón. Y lo que no podemos hacer, entiendo yo, también es actuar para unos de una manera y para otros de otra. Y si el criterio ha de ser, y así se aconseja por los distintos estamentos municipales, es el de cumplir con la ley, aunque vayamos por la prudencia, lo que hacemos es aplicar el mismo criterio y reanudar, aunque con un ritmo, evidentemente, muy pausado, esas liquidaciones, dando un criterio común al resto de los casos y, como digo, se comienza a liquidar. Y esperamos que este... Y va a ser en junio. Señor Martín, lo ha concluido el tiempo. Acaba este mes de junio. El Tribunal Supremo no se ha pronunciado. Todos, como bien saben, todos los municipios esperamos al pronunciamiento del Supremo en tanto en cuanto no se produce esa modificación legal y tendremos que seguir actuando con la misma prudencia. Y yo le repito mucho esa palabra, pero es el calificativo o el término que más debo utilizar con prudencia para no actuar en contra del contribuyente, pero, desde luego, no ir en contra de la ley. Muchas gracias, señora San Martín. Turno de portavoces. Señora Antoñanzas. Muchas gracias, presidente. La verdad es que no acabo de entenderla, señora San Martín. No entiendo ese equilibrio que dice que no se ha liquidado todo, pero algunas cosas sí. Yo sí que le regolaría que me detalle un poco más, porque no acabo de entenderle si es obligatorio liquidar, porque no estamos liquidando el 100% y cuál es el criterio para liquidar unas cosas sí y otras no. Y si se ha estimado cuánto podría ser si al final todo fuese en contra del Ayuntamiento de Loroño, ¿cuánto dinero supondría el devolverlo? Si hay algún tipo de estimación o algún tipo de propuesta por su parte de cuánto puede ser y algún plan financiero de caso que se dé el peor escenario posible, que sea devolver cantidades importantes de dinero de forma no prevista. Gracias. Muchas gracias. Turno de Ciudadanos, señor San Martín. Gracias, señor presidente. Pues sí, yo también tengo alguna pega, porque sí que el Tribunal Supremo dice que hay inconstitucionalidad, inulidad de la fórmula de calcular el impuesto en situaciones de inexistencia de incremento de valor. Así tal cual con esas palabras lo dice. Entonces, cuando declaramos en el Ayuntamiento, luego liquidamos, también cobramos. Hay tres fases. Pregunta, ¿se podría paralizar el cobro sin caer en ningún delito hasta que el Tribunal Supremo o se modifique la ley en el plazo de prescripción? Porque esto es importante e interesante. A mí me parece interesante. Es decir, porque sí, si la ley te obliga a declarar y liquidar, pero a lo mejor cobrar cuando hay, o sea, cuando no hay incremento de valor, a lo mejor no tenemos por qué cabrar mientras el periodo de prescripción. Y a lo mejor ahí tendríamos que tener esa bolsa sin hacer esa palabra tan fea que usted dice, porque yo creo que esta a lo mejor puede ser una pequeña solución. También preguntaba, efectivamente, cuánto dinero supone lo que hemos estimado desde el Ayuntamiento, los servicios técnicos, cuánto dinero supone esta posible bolsa del dinero que podríamos devolver, si es que ocurre que tenemos que devolverlo. Tiene que ver esto con cuántas declaraciones que se han liquidado se han dejado de cobrar o cuántas no se han liquidado, mejor dicho, ¿de acuerdo? Y yo creo que esto es lo que en principio tenemos que preguntar, ¿no? Porque si esto va a mermar las arcas del Ayuntamiento, claro, sin incumplir la ley, pero realmente favoreciendo al ciudadano que realmente te está demostrando mediante alguna fórmula legal que tiene un documento de una compra-venta que está haciendo, pues eso, una liquidación sin incremento de valor. Entonces, yo creo que a lo mejor merece la pena indagar este aspecto. Y sé que en la casa hay distintos criterios con esto. Uno le dicen una cosa, otro le dicen otra, por eso digo que a lo mejor es un tema jurídico, que a lo mejor no tendrían que explicar, pues eso, usted, o ver un poquitín si esto se puede explorar. Esa línea de decir, se liquida en el plazo de prescripción, pero cuando efectivamente haya documentos que demuestren que no hay un incremento de valor, pues se pueda paralizar sin cuirrir, ¿no? Repito, ningún delito, paralizar el cobro mientras esté dentro del plazo de prescripción. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Salmartín. Vale, muchas gracias. Mire, yo he cogido una cita suya, literal y entrecomillada, de junio de 2017. O sea, es que no me he inventado nada ni le he acusado de nada. La he cogido, literal, no me la retuerza porque es que la he cogido entrecomillada. Entonces, no está bien eso de deformar. Preguntas para que respondan a este segundo turno. ¿A qué cantidad de dinero total nos estamos refiriendo? Yo creo que esa es una buena pregunta para el que tiene que responder. ¿Ha hecho usted referencia a la prudencia? Hombre, yo no sé si es prudencia o no es prudencia, pero es que hay 1.400 casos de recursos. Yo creo que no sé si eso es prudente o no lo es. Más preguntas. ¿Qué criterios se está siguiendo? Porque creo que el criterio, por lo menos por lo que ha explicado, no está muy claro, no está muy definido. Ya estaría muy bien que lo aclarara. Más preguntas. ¿Se está avisando a la gente que tiene que reclamar? Porque, evidentemente, si hay esa sentencia del Tribunal Constitucional, creo que desde el Ayuntamiento se tendría que avisar a la gente que tiene que reclamar. O se está optando por otro tipo de estrategia. Y luego, yo creo que no es una cuestión muy sencilla. No, no lo es. Es cierto que no lo es. Pero creo que ayudaría si no hiciera ciertas declaraciones como no estamos licuando el impuesto de plusvalía. Porque la gente se hace una concepción respecto a lo que está sucediendo y respecto a lo que se está cobrando. Entonces, creo que hay que hacer luego cierto tipo de declaraciones con temas que son muy sensibles. Creo que hay que acotarlas y definirlas mucho más de lo que usted lo ha hecho. Muchas gracias, señor Peña. Señor Díaz. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a hacer una valoración desde el Grupo Municipal Socialista. Ante la consulta que ha hecho el Grupo Municipal Cambia, creo que muy apropiada, porque es cierto que está empezando a haber movimientos en las liquidaciones. Entonces, yo le diría, señora San Martín, que no están teniendo prudencia, bajo mi punto de vista. Es más, la prudencia se quiebra a partir del momento en que se liquida cualquier tipo de transmisión a pérdidas, porque es lo que el Tribunal Constitucional declaró que era nulo de pleno derecho, los artículos que establecían ese criterio. Es decir, desde el momento en que hay un tribunal que dice que hay determinados supuestos de transmisión en los que no se debe cobrar la liquidación y ustedes las cobran, evidentemente se está quebrando el principio de prudencia. Es más, señora San Martín, usted, en una rueda de prensa que se publica en el diario La Rioja el 13 de junio del 2018, dice que solamente se están liquidando, como bien ha dicho usted, los supuestos en los que el propio contribuyente solicita la liquidación, mínimos, porque la deducción de IRPF luego casi nada afecta. Y luego habla de otros dos supuestos, en las herencias, que entiendo que es apropiado, bajo mi punto de vista, y en inmuebles que se adquirieron en años anteriores a la crisis, donde la posvalía es clara. Es decir, en aquellos años en los que se puede entender que hay una ganancia patrimonial que, evidentemente, daría lugar a la liquidación de este impuesto. Pero yo le puedo asegurar, señora San Martín, y se lo aseguro desde mi conocimiento directo, que llevan dos meses, mayo y junio, que están empezando a liquidar de manera masiva transmisiones a pérdida. Es decir, los 1.400 casos de los que está hablando el señor Peña y otra serie de casos. Se lo digo desde el conocimiento, directamente. Se lo afirmo rotundamente. Y ya sabe usted por qué se lo afirmo. Entonces, yo creo que no están marcando unos criterios ni están siendo prudentes. Creo, además, que en su explicación ha dejado muchísimas dudas. En parte las puedo entender, porque, al fin y al cabo, usted es una representante política que lleva este área, pero sus conocimientos en la materia son limitados. Igual sería interesante que en una próxima comisión pidamos la comparecencia de los técnicos, que son los que realmente nos pueden dar datos más detallados que usted al respecto. Por lo tanto, hacer esta valoración, entendemos que no se está estableciendo la prudencia y que no están estableciéndose los criterios tal y como usted decía hace escasamente un mes. Y, por último, entendemos, y en eso estamos de acuerdo con el Grupo Ciudadanos, que se debe sondear. Yo creo que es una opción bastante valorable, aunque son los técnicos los que verdaderamente saben, paralizar todos los supuestos a pérdida siempre que no entremos en periodo de prescripción. El Tribunal Supremo antes o después se va a tener que pronunciar al respecto y siempre que no entremos en plazos de prescripción, en los que sí que estaríamos incurriendo en esa palabra fea que nadie nos atrevemos a pronunciar, en todo el resto de los casos yo creo que la postura más prudente, y ahí sí que estaríamos hablando de prudencia por parte de la Junta de Gobierno, sería paralizar estos supuestos, estos gastos, estas liquidaciones, hasta que se vea cómo se pronuncia el Tribunal Supremo. Y para finalizar, decir que nosotros entendemos, señora San Martín, que esta no es una situación sencilla, es una fuente de financiación fundamental para este ayuntamiento, pero también debe entender que tenemos un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que creo que dejó bastante claro este tema. Y, por lo tanto, insistir una vez más en que creo que si a algunos se nos está exigiendo en un mes que hagamos muchísimas cosas, otros han tenido un año, y creo que el señor Montoro tuvo un escaso interés legislativo en solucionar este tema, un año para solucionar este asunto, y nos encontramos con todavía la reforma normativa sin madurar y sin presentarse ante el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, esa es un poco nuestra valoración. Gracias. Muchas gracias, señor Ríez Cámara. Señora Salmón. Sí, mire, me preocupa que hablen de que marquemos criterios y que de la Junta de Gobierno decida. Esto es precisamente lo preocupante, la injerencia política sobre la práctica o no de la liquidación de un impuesto de un ayuntamiento. A mí eso es que me parece grave, ni siquiera que lo planteen, y de verdad que lo plantea usted, que conoce bastante de legislación, bastante más que yo. Me parece serio que diga que no he marcado criterios. Como hemos marcado criterios, por supuesto, es que no vamos a marcar criterios en este asunto. Es que los funcionarios tendrán que hacer lo que tengan que hacer. Es que yo no le voy a decir, como concejal de Hacienda, como responsable de los funcionarios del área, liquida más, liquida menos. Es que los funcionarios son los que deben liquidar. Y, además, es un asunto en el que la Junta de Gobierno no interviene. La Junta de Gobierno no aprueba las liquidaciones del impuesto de plusvalía. Por tanto, vamos a ser prudentes con lo que se dice en este pleno. Es verdad que estamos esperando una modificación legal, claro. Y, por supuesto, una modificación legal, entre otras cosas, porque nos permitiría liquidar conforme la nueva redacción, que en muchos casos sería más favorable. En otros no, porque ya sabe usted, conocen los coeficientes, que, por ejemplo, los nuevos coeficientes que parece que vayan a aprobarse, pues va a tener en cuenta las transacciones, las compraventas en el periodo inferior a un año, que la legislación actual no anulada las tiene, que se incrementan los coeficientes para aquellas que son de más de 20 años. Y, sin embargo, las actuales son menos. Quiere decir que es un impuesto que va a seguir estando en vigor, que cambia los coeficientes y que es verdad que nos encantaría verlo a todos los ayuntamientos, haberlo tenido o tenerlo claro ya, para practicar esas liquidaciones de una manera, bueno, pues ya más firme y que en algunos casos incluso sería más favorable. Me dice, pues que no liquiden las que son a pérdidas. Ya, pero usted no sé si piensa que aquí todo el mundo del cual se recibe una, que se ha producido una transacción por parte de un registro, de una notaría, viene documentado con escrituras, con valores comprobados, como para poder saber eso. Eso no es así. Y no está nada claro que el ayuntamiento deba hacer las periciales ni cómo lo vaya a hacer. Luego, tampoco eso es una solución. A la pregunta que me hacía el portavoz de Ciudadanos, como solución, ¿se puede paralizar el cobro, o sea, liquidar pero no recaudar? Pues, mire, evidentemente no. La ordenanza general tributaria marca los plazos de recaudación para todos los casos y no se pueden hacer excepciones. Y si hay algo muy claro, es el derecho tributario. Entonces, yo ahí le vuelvo a decir lo mismo. No se pueden dar instrucciones a ningún funcionario de que haga lo que va en contra de lo que ahí está recogido. ¿De qué dinero estamos hablando? ¿De cuántas, las cuantías, si hay devoluciones? Pues, mire, este ayuntamiento tiene, practica, ya se lo explicamos en comisión informativa en anteriores ocasiones, el sistema que tiene el ayuntamiento siempre es el de la liquidación. Es decir, es el ayuntamiento el que liquida cuando tiene constancia, por parte de los registros, que ha habido una transacción, una compra-venta. No así otros ayuntamientos que practican la autoliquidación. Es decir, es el contribuyente el que, mientras el impuesto no ha prescrito, en esos cuatro años, se dirige al ayuntamiento y hace su autoliquidación. ¿Qué puede rectificar en este ayuntamiento? No. Las liquidaciones que se practican son firmes al mes si no se han producido recursos. Evidentemente, claro que hay muchos recursos. Hay, efectivamente, en torno a esos 1.400. ¿Y que se está liquidando de forma masiva? Señor Díez, no se está liquidando de forma masiva. No es igual, no es lo que hay que discutir. Mire, tenemos 1.400 recursos. La media de liquidación de plusvalía está entre, en torno, podríamos decir, a 1.000 euros. Y son varios millones de euros los que este ayuntamiento recaudaba habitualmente por plusvalía. Hágase cuenta de cuántas, el número de liquidaciones que podría haber efectuado este ayuntamiento, teniendo en cuenta que ha estado meses del año 2017, muchos meses del año 2017, sin liquidar. Prueba de ello es que el año 2017, en la liquidación, en este caso, del presupuesto me refiero, y en todos los documentos que avalan cuáles han sido los ingresos, tuvo una merma de ingresos por plusvalía, precisamente porque se dejaron de practicar liquidaciones. No tanto como lo esperado, es verdad, porque, mire, es una cosa. Y, además, en el informe que acompañó a la ordenanza fiscal se explicó, y al presupuesto también, porque se han incrementado en muchas transacciones. Hay mucha compra-venta de segunda mano que no se ve afectado por este asunto, porque son transacciones en poco periodo de tiempo. Por tanto, pues, insisto, no vamos a marcar criterio, porque no debemos interferir en las competencias, en las funciones que, como funcionario, valga la redundancia, tienen quienes tienen que dar fe y quienes tienen que hacer cumplir con la legalidad en materia tributaria. Esperamos, eso sí, que de una vez por todas se pronuncie el Supremo, porque podremos hacer las dos cosas que más nos gustaría. Primero, liquidar conforme a una legislación clara, saber de forma fehaciente desde qué momento se liquida y cómo, cuál es la redacción definitiva y cuál es la situación, que en estos momentos está un poquito en el aire, de todos esos recursos. Y también queremos que se avance en esa financiación, que también para los ayuntamientos hemos reclamado desde la Federación de Municipios, que sustituya si es que esta redacción pone en riesgo una fuente de financiación de los municipios. Por tanto, pues, no siento si mi comparecencia no va a ser muy aclaratoria, pero es que sería extraño que lo fuera, también le digo. Si yo vine aquí con las cosas muy claras, es que primero había dado instrucciones, cosa que no debe hacer, y además tendríamos, pues, no habríamos hecho caso de la desaprudencia y del criterio lógico, que es el de seguir un poco los mandatos, o si se puede decir así, de que los distintos tribunales han, o la línea que han ido marcando los distintos tribunales en cada momento. Muchas gracias, señora San Martín. Concluida esta comparecencia, vamos con la siguiente, asunto número 22. El Grupo Mixto solicita la comparecencia del concejal de Innovación y Emprendimiento, don Manuel Peirós Somalo. Muy bien, tiene la palabra el señor Antoñenzas. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo, desde el Partido Rejano, trajimos una moción a este pleno, hablando de esas subvenciones que concede el Gobierno de La Rioja, y para hablar de las líneas de empleo de la concejalía, entiendo que, como lo traje en su día al pleno, pues, el sitio adecuado donde debo pedirle explicaciones, pues, vuelve a ser el pleno, motivo por el cual he pedido la comparecencia del señor Peirós. Y, sobre todo, quiero que explique por qué, otra vez, porque, más que nada, porque en el debate que tuvimos de la moción, usted sí que aseguraba, ante este pleno, que el Ayuntamiento de Logroño planteaba proyectos e iniciativas para favorecer el empleo de jóvenes menores de 30 años dentro de la orden de subvención del Gobierno de La Rioja. Yo le expliqué por acida y por pasiva que el Boletín Oficial de La Rioja desmentía sus palabras y, en la convocatoria de este año, una vez más, el Ayuntamiento de Logroño ha decidido no apostar por el empleo juvenil y ha decidido, pues, no plantearse ningún tipo de propuesta ni iniciativa. Sinceramente, yo creo que la línea que están siguiendo es absolutamente errática, creo que está negando oportunidades a jóvenes de esta ciudad de acceder a un primer empleo, de crear currículum, de trabajar para la Administración. Y me gustaría que me explicase las razones por las que no son capaces de generar ninguna línea de empleo, pues, bueno, para ayudar a estos jóvenes a través de esta subvención que goce del Gobierno de La Rioja y que, pues, lógicamente es interesante para los logroñeses, logroñesas, por los programas que trabajen, para esos jóvenes, y entendemos que también económicamente para el Ayuntamiento, porque la subvención puede llegar hasta el 90%. Y luego la segunda línea de subvención, en la cual yo nunca me referí en la moción, pero que usted casi ridiculizaba cuando yo le planteaba propuestas e iniciativas que tenían que ir con carácter social y usted me decía que, bueno, que la línea de este Ayuntamiento, que yo me había quedado absolutamente obsoleto, que la línea de este Ayuntamiento tenía que ir en lo que es la innovación, o que yo discrepo la mayor, no creo que la innovación sea únicamente cuestiones tecnológicas, como opina usted. Yo creo que en temas de servicios sociales también se puede hacer innovación, pero usted hablaba que este Ayuntamiento presentaba proyectos en varias áreas, dijo que en ese momento se había presentado cinco y que se iban a presentar más, no se han presentado más que cinco, y hablaba de que, bueno, que iba en la línea de las subvenciones del Gobierno de La Rioja el apoyar el análisis y la innovación tecnológica y que en esa línea estaba trabajando este Ayuntamiento. La realidad es que las puntuaciones que hemos obtenido son bajísimas. De hecho, hay programas que ni siquiera han llegado a la línea de corte y nos hemos quedado fuera de la subvención porque ni siquiera hemos alcanzado la nota mínima de 22 puntos. De los cuatro proyectos que ha presentado el Ayuntamiento, el primero que tenemos tiene el puesto 44 de todas las peticiones, el siguiente 53 y luego ya pasamos al 148. Entiendo que han sido valorados por parte de los técnicos del Gobierno de La Rioja, pues no excesivamente de forma positiva. ¿No cree usted que la línea de innovación que usted nos está vendiendo siempre en materia de empleo parece ser que no es la más acertada o por lo menos no es la más valorada por el Gobierno de La Rioja y que las cuestiones que proponía el Partido Riojano de ir a asuntos muchísimo más sociales, si usted repasa las puntuaciones que han recibido otros ayuntamientos y los programas que finalmente son financiados por el Gobierno de La Rioja, parece que van más en la línea que le proponía el Partido Riojano que la que usted propone. Entonces, a mí me gustaría saber por qué tenemos una valoración tan baja en estos programas año tras año y ustedes insisten en esta línea de empleo cuando estamos viendo que en absoluto es positiva. Y además usted da unos datos de empleo a través de estos programas que lógicamente este año es imposible que se puedan cumplir. Quería explicaciones al respecto. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Manuel Peiró. Dispone de ocho minutos. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Bien, pues, como decía usted, pues volvemos a... Comparezco para volver a asistir a una repetida ya función de la señora Antonio Anzas en este caso, pues en su ya conocida manera de hacer política, que en este caso yo creo que se centra y que no tiene otro objetivo, claro que no sea el de intentar hacer mella en una de las, yo creo, claros resultados esperanzadores de las políticas que el Partido Popular está realizando en materia de empleo con respecto a los españoles. Yo entiendo que esto y esta materia en concreto puede escocer cuando uno comprueba que por dos veces seguidas tras gobernar partidos de izquierdas tiene que llegar el Partido Popular a la verdad de esperanzas en materia de empleo, pero bueno, lo hago e intentar explicar por segunda vez cuáles son los criterios y cuáles son las medias verdades que usted utiliza pues para seguir reiterando con ponerse su verdad y poder dar ruedas de prensa. Esta es, como decía, la segunda vez que hablamos de este tema es algo sobre la que ya se dieron explicaciones oportunas hace unos meses y sobre la que ya le trasladé el criterio técnico municipal que se viene realizando no en esta ocasión sino en los últimos años en esta casa. Se trata por esclarecer un poco y aportar un poco de luz de una línea finita de subvenciones, o sea, no es una línea en la que tengamos a disposición todo el presupuesto que nosotros queramos es una línea finita de subvenciones promovida por el Gobierno de La Rioja y que desde solo hace unos años dentro de lo que era una misma línea de subvenciones para contratación de desempleados se provoca la división en dos bases reguladoras diferentes acordes a un solo y exclusivo criterio que es el de la edad de las personas en desempleo susceptibles de ser contratadas. Yo quiero lanzar un mensaje de confianza y de tranquilidad a todo el mundo para que aquellas personas a las que el señor Antoñanzas haya intentado engañar o convencer a través de sus ruedas de prensa trasladarles que sí, que este ayuntamiento como todos los años ha realizado propuesta para subvención dirigida a la contratación de personas desempleadas y que en concreto ha lanzado cinco propuestas de las cuales han sido admitidas cuatro cuatro de ellas. Bien, el criterio seguido como le expliqué en su día por ayuntamiento en estas propuestas se basa una vez que la labor desde la concejalía que realizamos es lanzar al resto de las unidades técnicas cuáles son aquellos proyectos que sean susceptibles de la contratación de una persona desempleada y sean necesarios en el ayuntamiento para su desarrollo dentro de cada área. Los criterios que nosotros seguimos para estas propuestas son las siguientes. El primero es las necesidades de contratación de las propias unidades técnicas como le decía y sus posibilidades de gestión de los proyectos planteados. El segundo es el objetivo y alcance de los proyectos planteados para el desarrollo previamente planificado de las necesidades de cada unidad. Y el tercero la adecuación de los proyectos con la realidad empresarial que deberá acoger a estas personas en el futuro. Todos estos criterios son los que definen el perfil de las personas que van a ser contratadas a través de esta subinción para desarrollarlos y no al revés. No es la unidad técnica este ayuntamiento ninguna unidad técnica de este ayuntamiento inventa modifica un contrato altera la planificación establecida para embutir por un criterio de edad en una línea de subinción que como le comento es finita y priorizar a unos u otros en función de un criterio de edad sino más de los proyectos que están planificados a hacer en el ayuntamiento y que son susceptibles de contratar como le digo a personas desempleadas digo esto porque quien conozca esta convocatoria de subinción sabrá que va dirigida a todos los ayuntamientos con más de 501 habitantes y que el ayuntamiento de Logroño compite con este tipo de ayuntamientos que necesitan perfiles para desarrollar tareas menos técnicas tareas que en el ayuntamiento de Logroño están ya cubiertas por multitud de contratos de servicios públicos que celebramos día a día y que hacen que prestemos esos servicios ya a los ciudadanos como puede ser la limpieza de espacios públicos y viales las tareas administrativas mantenimiento de mobiliario urbano que otros ayuntamientos con esas poblaciones de 501 habitantes como a los que alude la convocatoria de subvenciones pues tienen en su mayoría problemas para realizar y esta es una línea de subvención que pretende apoyar también a esos intentos como decía quien la conozca y profundice un poco más quien se moleste en no sobrevolar sobre la línea de subvención como es política generalizada del señor Antonio Anzas y le pregunta al gobierno de La Rioja también cuáles son los objetivos entiende que entre los prioritarios uno de los prioritarios de los objetivos es el apoyo a estos municipios a través de la contratación de personas desempleadas del mismo en la ejecución y desarrollo de servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y que como es fácil advertir las necesidades de muchos de estos ayuntamientos pues distan mucho con las del ayuntamiento de Logroño por un tema de capacidad y de tamaño dicho esto el criterio técnico y político adoptado por este ayuntamiento ha sido y es el de proponer proyectos de carácter como le decía más técnico más tecnológico un carácter más dirigido a formar en materias más demandadas por el mercado laboral que aquellos que son necesarios en ayuntamientos de 500 habitantes y como digo que no sea el criterio de edad el único que condicione exclusivamente la propuesta sino su necesidad real en la ciudad de Logroño y su dedicación al futuro del mercado laboral criterios además estos que por cierto se especifican y se subrayan en el marco de la línea de subvención si estudian además un poco más en profundidad los criterios de evaluación y preferencia de los proyectos subvencionar encontrarán que el 80% de los proyectos indicados como prioridad máxima esto estamos hablando de un máximo nivel de puntuación en concreto casi la mitad de los puntos de los que recibe cada proyecto hacen referencia a objetivos como actuaciones de mantenimiento de espacios públicos y virales limpieza de espacios y reparación de mobiliario para ayuntamientos de menos de 300 habitantes atención a personas mayores y niños apoyando de nuevo servicios que este ayuntamiento cumple y con creces y a los que aplica grandes partidas presupuestarias para hacerlo a través de funcionarios públicos o de entidades contratadas que también generan empleo y que también contratan a personas desempleadas como digo este ayuntamiento no modifica ninguno de esos contratos para tratar de sumar sí o sí por un criterio de edad a nadie en un proyecto que ya se está dando con las condiciones que se prestan en el servicio del día a día además sumado a estos baremos se otorgan mayores puntuaciones cuanto menor es el nivel formativo requerido así como también cuanto más índice de paro tiene la ocupación que es algo que va ligado estrechamente enmarcadas en todas las características objetivos y prioridades que espero que hayan quedado claras de esta línea de subvención y del trabajo y necesidades de las áreas técnicas de este ayuntamiento se realizó una propuesta muy dirigida a proyectos técnicos de análisis de investigación e innovación y contemplaba a su vez la continuidad de proyectos en anteriores convocatorias que habían sido previamente aprobados hay proyectos que tenían varias plurianualidades y como es normal y lógico necesitaban de la nueva contratación de desempleados del mismo perfil que en las convocatorias anteriores y se les ha priorizado y dado continuidad por las áreas técnicas son cinco los proyectos con un importe total de 133.630 euros de los cuales han sido aprobados cuatro que darán lugar a la contratación este año de 12 personas desempleadas para proyectos ligados a investigación en materia de emprendimiento innovación social uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de planes y servicios urbanísticos diseño de herramientas TIC para la integración en la plataforma Smart City Loroño que como decía puede ser según la diferencia del criterio político tanto este concejal como las unidades técnicas han entendido que son más necesarias en el ayuntamiento y que se acercan más a la adecuación de la demanda que tiene el mercado laboral porque al cabo de esos seis o nueve meses estas personas vuelven a la situación de desempleo y tienen que tener un valor diferenciador con respecto al resto si me van a permitir un poco por lo que le decía de la diferencia política de que compare porque me ha permitido el tiempo para poder hacerlo de cuáles eran el objeto y el alcance de los proyectos que se presentaban cuando su partido político gestionaba la ciudad ustedes decidían que lo que iba a diferenciar a estas personas en el mercado laboral una vez hayan pasado por esos seis meses eran la elaboración de guía de parques de logroño un inventario de los materiales del almacén que yo ahí sí que me he sorprendido porque he pensado algunos se dejó las esculturas por allí hizo el inventario y a algunos se le perdieron las esculturas inventario de mobiliario urbano inventario de señalizaciones y la revisión del estado de ocupación de locales municipales yo me imagino que comprenderá que la diferencia entre usted y yo entre su partido político y el mío es que usted ni con la manta de asesores que debe tener que solo le sirven para retuitear y dar ok a las medias ventinas que publica en redes sociales es usted y su partido capaz de proponer a los desempleados de logroño mejores actividades para su futuro que hacer listados e inventarios a papel y boli señor Peiró concluye por favor luego después le cuento todas las acciones que este ayuntamiento no desde que estoy yo sino desde hace muchos años hacen favor de la ocupación de desempleados menos de 30 años muchas gracias pasamos al turno de portavoces señor gracias presidente señor Peirón no sé que le molesta a usted que yo siempre he confesado que tengo asesores y yo lo creo que usted lo que debía hacer es pedirle a su alcaldesa que en vez de tener los siete o los nueve asesores que tiene solo de comunicación y de imagen empiece a tener asesores como tengo yo ingenieros arquitectos licenciados en derecho trabajadores sociales esos son los asesores que creo que deben rodear a las personas imagen, foto y discursos para que usted nos pueda leer aquí y claro usted trata de ridiculizar que nosotros pedíamos ordenar los almacenes es que como usted ni siquiera sabe lo que piden las unidades es tan terrible que usted ni siquiera sabe eso le voy a decir lo que ha pedido usted gestión y organización de los almacenes de alumbrado público ahí va si está pidiendo lo mismo que pedíamos nosotros oiga pero por favor venga los sitios un poco un poco preparados venga preparado porque claro hace usted el ridículo y está aquí y luego me dirá que no que el BOR está mal como la otra vez oh no 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 que he pedido no ha contestado usted a la pregunta más importante porque dice usted que es por qué no apoyamos el empleo de jóvenes y no facilitamos la posibilidad de currículums para menores de 30 años usted dice que no es un criterio el tema de la edad pero sin embargo tiene que serlo porque como usted bien dice o debería saber por lo menos la ordenanza la orden de subvenciones son dos unas para menores de 30 años y otra para mayores y ustedes políticamente decidirán presentar solo en una y no presentar en la otra con lo cual sí que debe haber un factor el tema de la edad y sí que debe haber un factor en que realmente ustedes no apuestan por el empleo juvenil de esta de esta ciudad tampoco sabe usted los criterios que pone el gobierno de la de la Rioja usted se escuda con que otros ayuntamientos como son pequeños pues no tienen servicios y nosotros estamos cubiertos todos me encanta no sé para qué está el gobierno porque tenemos cubiertos todos los servicios ya tenemos todas las contrataciones y demás realmente usted claro así entiendo que tenemos una política de empleo que usted gestiona absolutamente desastrosa como piensa que está todo cubierto y está todo hecho pues lógicamente que se va a poner a trabajar en ello pero usted realmente no sé si miente intencionadamente o porque ni siquiera se ha molestado al leer la 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 orden de subvenciones pero claramente no son para cubrir servicios estructurales sino para programas nuevos con lo cual lo que tienen que idear los ayuntamientos son programas nuevos no vale para para servicios estructurales con lo cual su argumentación lógicamente no vale el problema es que ustedes no tienen idea ni son capaces de generar ningún tipo de proyecto para bueno pues en este caso para jóvenes ni fuera de su maravillosa smart city o de ordenar unos almacenes que por cierto el gobierno de la Rioja le ha dado la puntuación más baja comparado con el resto de ayuntamientos porque insisto otro de los problemas es que nuestros proyectos con sus tres criterios que nos ha puesto están absolutamente por debajo de lo que es la media y yo creo que usted en vez de fijarse en esos tres criterios y amarrarse a ellos igual lo que tenía que plantearse es que si recibimos subvenciones porcentajes tan bajos si las puntuaciones técnicas del gobierno de la Rioja son tan bajas si ni siquiera llegamos a la línea de corte y ni siquiera somos capaces de generar proyectos con esos tres objetivos que usted ha puesto pues igual es que los objetivos que plantea usted desde su unidad para que el resto de unidades planteen proyectos no son los más acertados de otras formas me alegro que usted reconozca una cosa que cuando estaba el partido socialista y el partido riojano presentamos un montón de proyectos a esta línea de subvención sí porque ha leído que casi se nos come el tiempo solo leyendo los proyectos que nosotros llevábamos la realidad es que tiene unos criterios absolutamente erráticos la realidad es que usted no apuesta por el empleo para jóvenes de esta ciudad y la realidad es que se piensa que todo está en la smart city en las innovaciones en ese fantástico mundo donde al final acabamos controlados por la policía pero que realmente hay un trabajo social que se puede hacer y se debería hacer de este ayuntamiento que otros ayuntamientos lo están haciendo y que son altamente valorados y que esa línea solo de la smart city pues lógicamente no responde a la realidad que tiene esta ciudad y lo que le pido es que se replanteen los objetivos y lo que le pido es que aproveche las subvenciones sobre todo para dar oportunidades a los jóvenes de esta ciudad y sobre todo para crear servicios hace falta imaginación no se escude que siempre se escude usted en los técnicos no usted es el que tiene que marcar las líneas y el que tiene que ser capaz de generar y usted tiene que tener capacidad para animar al resto de unidades a presentarse y tendría que estar preguntándose por qué de tantas unidades técnicas que hay en este ayuntamiento ninguna le presenta ningún proyecto ni iniciativa seguramente porque usted no es capaz de animar ni de transmitir perfectamente como tiene que ser esta línea y estamos perdiendo dinero y sobre todo estamos perdiendo oportunidades los jóvenes menores de 30 años y los mayores de 30 años y estamos haciendo quedando muy por debajo de la media de calidad del resto de ayuntamientos muchísimo más pequeños porque usted habla de los de 500 habitantes pero a ti se presentan todas las cabeceras de comarca que tienen mejores proyectos que esta ciudad igual es que tienen mejores responsables políticos gracias muchas gracias señor Antonianzas señor San Martín gracias señor presidente bueno pues yo mitad y mitad de crítica mitad alabanza es decir criterios para contratar tecnológicos e innovadores perfecto no hay ninguna pega pero ¿por qué tenemos que abandonar a las ayudas y subvenciones de los menores de 30 años? ¿por qué no podemos presentar proyectos? esto es algo que lo que abunda no daña yo creo que esa frase la hemos dicho muchas veces en el pleno es decir además había proyectos de cabecera de comarca de Arnedo, Calahorra, Fuenmayor que no es cabecera de comarca Nájera, Nalda, Navarrete, Albelda, Alberite hasta Matute, Tobía ¿no? yo creo que bueno hablaban de promoción de lectura hablaban de administración electrónica hablaban de mantenimiento y recuperación de espacios públicos como en Monte Cantabria ¿no? es decir no solamente son trabajos que no son tecnológicos e innovadores pero que a lo mejor son necesarios y además son culturales entonces yo creo que a lo mejor sí que hay que dar una vuelta repito porque está muy bien y compartimos que los criterios para contratar sean tecnológicos e innovadores porque creo que a lo mejor debemos ir por ahí por lo menos como ayuntamiento pero hay otras ayudas que nos quedamos sin fondos por no presentarlos porque no las presentamos porque entendemos o entienden ustedes que en los menores de 30 años no es un hándica de la edad para presentar proyectos bueno pero a lo mejor sí porque en Logroño y en La Rioja el nivel de desempleo en los menores de 30 años es mayor que en los mayores de 30 años excepto a partir de los 55 años entonces yo creo que a lo mejor si merece la pena ahondar investigar estudiar y presentar proyectos para menores de 30 años gracias señor presidente muchas gracias señor Martín señor Abraham muchas gracias señor presidente sí recogiendo un poco lo que se ha comentado aquí que no entendemos como no se han podido presentar ningún proyecto para el empleo juvenil de menores de 30 años porque entendemos que es una población una brecha de edad que está sufriendo mucho el paro juvenil y si no es más es porque muchos han tenido que marchar porque aquí no no encontrarán su futuro y se han tenido que marchar fuera de nuestra comunidad ya sea al resto de España o a otros países del entorno entonces por eso no entendemos como no no se han podido encontrar unos criterios o un proyecto que encaje dentro de esos criterios para pedir estas subvenciones si bien es cierto que también hay que unir un poco fuera de las subvenciones no centrarnos siempre en las subvenciones y en que el dinero de las subvenciones etcétera me gustaría saber si existe algún plan propio desde el ayuntamiento para fomentar este el empleo en menores de 30 años no para ahora sino a futuro para que no sean parches de un año una cosa un año otra cosa sino a futuro cuál ha sido el trabajo de su concejalía cuál ha sido el trabajo que ha estado desarrollando para fomentar el empleo de los jóvenes no solo a base de subvenciones sino a base de proyectos y planes propios y estrategias desde este ayuntamiento las inversiones que ha hecho este ayuntamiento en materia de empleo juvenil en materia de empleo para menores y para mayores de 30 años cuáles son estas grandes medidas que se están llevando a cabo desde este ayuntamiento porque los jóvenes tienen miedo miedo a un futuro laboral incierto en el que no encuentran apoyo en la región no encuentran apoyo en lo que es más cercano en su ayuntamiento y no nos gustaría que al final las decisiones en materia de esto se tomaran por gente que no le pone interés no estoy diciendo que sea su caso simplemente que como joven me preocupa que no caiga que se caiga el interés en fomentar el empleo juvenil y por ello me gustaría saber los planes los planes a futuro los planes en los próximos años los que se ha hecho en esta concejalía en los tres años que llevan haciendo para fomentar el empleo juvenil y para fomentar el empleo en nuestra ciudad muchas gracias muchas gracias señor presidente muchas gracias señor presidente bueno pues yo tengo aquí la documentación de los proyectos que se han presentado por parte de todos los ayuntamientos de su valoración y puntuación y claro no es de extrañar que el señor Antoñanzas pues solicite esta comparecencia dado que sí que aunque han sido aprobados cuatro como bien dice usted señor Peiró pues al final sí que las puntuaciones respecto a otros ayuntamientos cabeceras de comarca pues deja mucho que desear respecto a lo que es la diferencia con Logroño capital de La Rioja a mí me parece muy bien que usted presente lo que es proyectos llevados por el tema de la innovación de las nuevas tecnologías hay otros temas que hay que valorar entiendo que son las unidades correspondientes las que tendrán que hacer un estudio valorar cuál es el proyecto de qué manera y a cuál ayuda en este caso nos tenemos que presentar para eso están los técnicos también están en este caso el responsable político para poder en un momento dado pues revisar e intentar coordinar a mí me parece que una cosa no quita la otra yo señor Antoñanzas permítame que le diga que ya se lo dijo este grupo municipal socialista usted nombraba en su moción de marzo lo que eran los menores de 30 años para que tendríamos que presentarnos a dichas ayudas pero no nombraba un colectivo a mi entender muy importante y también que tiene serios problemas para lo que es encontrar trabajo sobre todo cuando tiene que incorporarse nuevamente después de haber perdido un puesto de trabajo porque mayores de 30 años no solo estamos hablando de 35 de 36 hablamos de personas trabajadores trabajadoras que partimos de los 49 años esos también son mayores de 30 años es un colectivo verdaderamente que tiene serios problemas se lo digo porque nosotros tenemos estadísticas y demás y lo que yo conozco por el trabajo que desarrollo pues es un colectivo como digo muy importante también a tener en cuenta una cosa no quita la otra a mí me parece que se puede optar en este caso a las dos como bien decía el grupo de ciudadanos el señor San Martín entonces podríamos optar hacer un estudio con las unidades repito que para eso están los técnicos correspondientes y presentarnos como ayuntamiento de Logroño ambas ayudas tanto para las de mayores de los mayores de 30 años y los menores de 30 años nada más gracias muchas gracias señor sí gracias bueno pues contestando un poco a cada uno de ustedes primero de todo señor Antuñanzas no se le dio usted la moción o su asesor en este caso no la informaba bien habla usted de que esta línea de subvención va dirigida a programas nuevos programas nuevos a ese interés que tiene y que no cree usted que no seamos capaces nosotros de proponer programas nuevos en esta línea de subvención vamos a leer los programas nuevos que antes no se hacían en los ayuntamientos que han sido calificados como los primeros de la subvención antes de esta subvención el ayuntamiento de Munilla no mantenía sus edificios ni los espacios públicos ni sus zonas verdes de toda la localidad antes de esta moción nadie acondicionaba y reformaba el almacén municipal de Préjano ni se mantenían los espacios públicos de Daroca de Rioja que es la posición número 8 y 9 esos son los programas nuevos innovadores el diseño la creatividad que hay que aplicar según usted a esta línea de subvenciones que ni se ha leído esta línea de subvenciones es una piedra más que quiere usted utilizar para arrojar en contra de las políticas de empleo del Partido Popular que yo entiendo que no se escuece porque tenemos que volver a regenerar el empleo en este país para intentar hacer mella con los suyos pero vaya usted a contarle por ejemplo en esto que tanto usted como el PSOE vuelven a compartir criterio en cuál ha sido la posición que ocupa el proyecto del ayuntamiento bien no entre usted a nombrar cuáles son los criterios de adjudicación vamos a seguir con el juego de las comparativas el mantenimiento de edificios espacios públicos y zonas verdes de Munilla que es el primero está muy por encima de todos los proyectos que haya podido presentar la fundación Dialnet que es una entidad a nivel internacional de primer prestigio y pionera en investigación en recursos académicos etcétera tiene que venir aquí la fundación Dialnet o se va a leer usted los criterios de adjudicación de la línea de subvención porque al final acaba diciendo usted tonterías y haciendo el máximo de los ridículos posible ¿me entiende? y ese es el problema que hace usted mucho el ridículo demasiado el ridículo aquí entonces vaya usted a aplicarle a la Universidad de La Rioja que está también en las posiciones cuarenta y pico y cincuenta ¿vale? que la ludoteca infantil o la dinamización sociocultural turística de Ventosa está muy por encima técnicamente de todos los proyectos que ha presentado la Universidad de La Rioja hace usted el ridículo porque no lee y viene usted aquí a lanzar temas que ni conoce ni nada o sea esa es su manera de decirnos al Ayuntamiento de Logroño y a todos los técnicos la valía y poner en duda la calidad de los proyectos que se han presentado ¿usted cree coherente esta comparativa que acabo de hacer yo entre entidades con respecto a funciones prioritarias primarias de ayuntamientos locales de más de 500 habitantes 600 700 que no tienen funcionarios públicos para hacerlos y que se priorizan en esta línea de subvención para apoyarles como hay en otras muchas en las que no se les prioriza pero en esta sí y coge usted la única en la que se les prioriza para hacer el ridículo y venir a poner en duda la calidad técnica de los proyectos del ayuntamiento como he podido yo aquí hacer el ridículo si hubiese seguido su juego diciendo que los de la Universidad de La Rioja o los de la Fundación de Alnet o los de otras entidades de gran nivel prestigio nacional e internacional están por debajo de la adecuación de edificios del Ayuntamiento de Munilla no haga usted tanto el ridículo de verdad que es que me da pena sinceramente me da pena esta es una manera de hacer política cortoplacista y que yo entiendo que a sus asesores pues les vendrá bien pero usted de verdad permita de que le diga que nada bien en cuanto a lo que comentaba la señorita Blanco a garantizarle que el único interés de verdad que se ha reducido en este caso señora Blanco el único interés que se ha reducido en este caso es el de destruir empleo yo ya tuve la oportunidad de contestar a una serie de preguntas de su partido en torno a los planes de empleo me quiero centrar mucho en ello porque hacer más el ridículo yo creo que no se puede hacer más aquí en esta sala y voy a contarle lo que sí que además de patalear y mentir es capaz este Ayuntamiento de poner en valor ¿vale? en este Ayuntamiento se ha desarrollado por primera vez un programa Erasmus Plus de prácticas profesionales en extranjero dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años eso entiendo que le interesará porque son jóvenes logroñeses decenas de ellos en concreto 30 en la primera convocatoria y nos acaban de aprobar otra nueva de 36 y es un programa que nunca antes se había realizado en este Ayuntamiento de Logroño a su vez por primera vez todos los emprendedores jóvenes de menos de 30 años de Logroño tienen una línea de subvención de cientos de miles de euros para acudir al programa Erasmus Emprendedor que tampoco nunca antes en esta ciudad había sucedido se ha cerrado también por primera vez en este Ayuntamiento un centro de apoyo y aceleración de proyectos de emprendimiento y de autoempleo dirigido a jóvenes universitarios con ideas para emprender es el centro Youth ahora Explorer porque han pasado ya más de 70 jóvenes emprendedores de Logroño con más de 70 ideas que hoy son realidad y han generado empleo este partido desde el que le hablo creó en 2011 y sigue impulsando una línea de ayudas económicas de la creación de microempresas en las que ha aportado un total de 2,7 millones de euros ha generado más de 1.300 empleos directos en la ciudad yo entiendo que esto a usted le interesará porque me ha pedido información del cual el 65% son mujeres lo digo porque si no se dice ahora ese dato parece como que uno no es trendino y el 75% de ellos son menores de 40 años para que tengan un orden de magnitud solo en 2017 se crearon 182 nuevos puestos de trabajo eso supuso solo con esta línea que el 20% de todos los contratados de los nuevos puestos generados en la ciudad de Logroño se generaron a través de esta línea de una línea de un ayuntamiento que no tiene las competencias directas en empleo fíjese usted si no ha bajado el interés sino que ha incrementado mucho con respecto a los que los destruían que suelen ser los de las políticas de izquierdas con el gobierno del partido popular en el ayuntamiento se ha aprobado la mayor oferta de empleo público de los últimos 10 años y eso lo ha hecho el partido popular el del desinterés en los últimos 3 años en concreto se han aprobado 130 plazas públicas por primera vez en este ayuntamiento también se ha desarrollado un programa directo de contratación de desempleados con la ciudad como han sido las dos lanzaderas de empleo algo de lo que ustedes no habían oído ni hablar cuando empezó esta legislatura eso sí que es crear cosas nuevas no lo que hace usted han sido dos convocatorias hemos tenido el apoyo de varias empresas y se han contratado 150 personas en la ciudad me han preguntado señor Peiro señor Peiro a ver una cosa yo creo es que es que mire hacer una pregunta del tipo en este pleno del tipo cuáles son las políticas y el trabajo de su concejalía en los últimos 4 años es hacer un nuevo brindis al sol o el ridículo bien bueno ha concluido esta comparecencia pasamos a una que había por urgencia habría que votar la urgencia previamente ha sido solicitada comparecencia a petición propia por el señor don Miguel Sáenz portavoz del equipo de gobierno para informar sobre el auto del juzgado de Badalona que investiga varias empresas del sector tecnológico nacional bien corresponde en primer lugar pronunciarse acerca de la urgencia grupo mixto a favor grupo ciudadanos a favor grupo que me logroña a favor grupo socialista a favor y grupo popular a favor se aprueba la urgencia por unanimidad por lo tanto damos paso a la comparecencia a petición propia del concejal del portavoz de gobierno don Miguel Sáenz tiene la palabra durante ocho minutos muchas gracias señor presidente bien bueno pues en efecto vamos a comenzar una comparecencia a petición propia que tiene que tiene por objeto profundizar aclarar en la medida de lo posible en todo lo relacionado con bueno esa operación o conocida como operación enredadera que se ha desarrollado en el ámbito nacional estos últimos días en todo el país una operación de presunta corrupción municipal que se ha saldado con un total de 39 detenciones ninguna en Logroño 21 registros de instalaciones municipales y ayuntamientos ninguna en Logroño 12 empresas investigadas a nivel nacional ninguna con sedio de delegación en Logroño y hasta un total de 48 profesionales despachos profesionales registrados tampoco ninguna en Logroño lo que en efecto y al margen de estas acciones judiciales policiales ha supuesto operación enredadera ha sido un total de 18 y especifico con total claridad requerimientos de información a otros tantos ayuntamientos entre ellos Logroño bien en este contexto la verdad es que inicialmente me gustaría agradecer poner en valor la actitud que el pasado martes la mayor parte de los grupos aquí representados de la oposición Partido Socialista Cambia Logroño Ciudadanos Cambia Logroño Ciudadanos y Partido Riojano tuvieron inicialmente en esta en esta cuestión de hecho los titulares de prensa recogían palabras como prudencia y colaboración desde los grupos municipales en esta materia me parece que como la propia alcaldesa les explicó en la reunión mantenida el pasado martes por la mañana a las 12 y media de la mañana en el ayuntamiento era el momento de con altura de miras estar a la altura de las circunstancias y evitar cualquier suspicacia que pudiera llevar lugar a equívocos porque el primer objetivo de esta comparecencia es dejar bien claro que no se puede confundir un requerimiento de documentación con una investigación o registro este ayuntamiento no está ni ha estado investigado no fue registrado ni el ayuntamiento ni ninguno de sus cargos públicos o funcionarios municipales están siendo investigados los investigados son empresas unas 11-12 creo recordar y una aproximadamente decena larga de ayuntamientos entre los que Logroño no está y esto hay que dejarlo bien claro porque esta es la realidad objetivamente hablando no es otra fuimos objeto de un requerimiento de información que está cumplido como otros centros de ayuntamientos y no estamos investigados y no estamos bajo sospecha de ninguna corruptela política y ni de ninguna clase bien un segundo objetivo pues concretarles especificarles en la medida de lo posible y respetando siempre la confidencialidad y el cierto de las situaciones judiciales que información se aportó a la policía judicial en cumplimiento de este auto dictado por un juzgado de Badalona una información aportada con absoluta normalidad con transparencia la habitual en esta casa porque es norma de esta casa histórica norma de esta casa colaborar con la justicia con total prontitud transparencia y ejemplaridad y concretamente la información que se nos requirió por la policía judicial fueron los expedientes de suministros o de servicios adjudicados a un listado de 12 mercantiles de ámbito nacional 12 mercantiles entre las cuales había una concretamente biblioteca sociedad anónima que en efecto había sido objeto de contratación de adjudicación por parte de este ayuntamiento en el año 2014 además de esta información también se les aportó información sobre otros contratos relacionados con el ámbito de la seguridad en el tráfico de la pacificación del tráfico me estoy refiriendo a contratos sobre radares semáforos cámaras de seguridad sistemas de radiocomunicación alumbrado público grúa etcétera toda esa información se les fue aportada y aclarada y por último una cuestión muy concreta y muy puntual que fue la relación de pagos que hubieran podido efectuarse a esas 12 empresas que aparecían en el listado solamente había un pago el efectuado en agosto del año 2017 por un importe de 45.000 euros como consecuencia del suministro de una aplicación que incluía un sistema integrado e integral de gestión policial interna bien dicho esto conviene también aclarar que no hay caso GESPOL Logroño repito no hay caso GESPOL Logroño es necesario especificar aclarar matizar tener muy claro que la contratación de un sistema integral de gestión de la policía local una contratación necesaria y que su fallida implantación como ha sido el caso en nada en absoluto tienen que ver con trama alguna de corrupción en este ayuntamiento en nada el sistema integral de gestión de la policía local nada tiene que ver con los sistemas que están siendo investigados en esos ayuntamientos en esos otros ayuntamientos no este como consecuencia de la contratación de sistemas como fotos rojos la famosa foto que te hace una foto cuando saltas en ámbar o en rojo un semáforo cámaras de tráfico gestión externalizada de multas o radares todos esos servicios no están externalizados en esta ciudad y por tanto debe quedar bien claro que no hay confusión alguna entre la adquisición y la implantación compleja y finalmente fallida de ese sistema integrado de gestión de la policía local y lo que está investigándose en todos los demás lugares de España esta es una cuestión que me parece francamente importante que desde un principio se les dejó bien claro a todos ustedes el pasado martes a las 12 de la mañana en esa reunión con todos los grupos políticos presentes y la presencia de la propia alcaldesa y que tengo que decir que también se les dejó bastante claro todo lo relacionado con esa aplicación informática en una comisión informativa de pleno desarrollada en el mes de mayo y en reuniones en las que este concejal les ha citado para haberse cuestiones de policía local a las que han venido algunos sí y otros no tengo que decir que con frecuencia han acudido siempre al Partido Socialista y Ciudadanos también el Partido Ruejano ha estado en algunas de ellas en su mayor parte y que nunca ha venido Cambia Logroño en esas reuniones en esa comisión informativa a la que les hablo los técnicos de la casa les dieron ya cuenta con todo lujo de detalles del desarrollo e implantación de ese sistema integrado de gestión policial repito fallido y que no olvidemos también está ya en fase de resolución el contrato está resolviéndose desde el pasado mes de mayo mucho antes de que se destapara toda esta operación policial y judicial ese contrato estaba ya en fase de resolución con un requerimiento formulado a la empresa para que hiciera alegaciones y para acabar por resolver el contrato bien creo que todo esto se les ha explicado ya en alguna ocasión y comenzaba la intervención diciendo que es momento de seguir con ese ejercicio de responsabilidad de prudencia de objetividad y de saber estar en estas circunstancias es un momento delicado porque evidentemente las informaciones sobre esta cuestión surgen a borbotones por todos los sitios por todo el país y es muy fácil que desde la oposición se caiga en la tentación de mezclar las cosas confundir las cosas y bajo el término GESPOL se pretende agrupar todo bien pues yo creo que eso es principalmente lo que ustedes hicieron el martes y lo que sinceramente esperamos y deseamos que sigan haciendo todos algunos ya se han desmarcado de forma bastante grave bien por último me gustaría poner en valor el trabajo que en materia de seguridad en materia también de seguridad vial en la seguridad jurídica en la contratación el rigor y la transparencia con el que se viene actuando en todas las unidades municipales en estos contratos incluido ese sistema de gestión integral llamado GESPOL incluido ese por parte de policía nuevas tecnologías coadratación intervención etcétera mejor dicho por todas las unidades municipales porque todas ellas están involucradas en gestiones de contratos adjudicaciones informan los contratos informan las unidades etcétera y quiero dejar bien claro que en el proceso de implantación y finalmente de resolución del contrato por el que este ayuntamiento se hizo con una aplicación necesaria por su contenido para disponer de una policía local más eficaz más moderna cara al siglo XXI como era GESPOL en ese proceso de resolución se ha actuado con igual rigor con el mismo rigor es un proceso que por cierto va a continuar estos días porque la empresa no ha realizado alegación alguna formalmente y por tanto los técnicos de nuevas tecnologías y de policía local van a emitir un informe final ante la falta de alegaciones para resolver el contrato muchas gracias señor Antoñanzas muchas gracias presidenta yo que públicamente iba a pedir la comparecencia de la alcaldesa en este pleno para que deis explicaciones sí que le voy a agradecer que esta mañana usted se junte a portavoces haya planteado que va que comparecía esta noche me parecía fundamental el dar el dar explicaciones le agradezco el que el que lo haya hecho pero sí que sí que es cierto que entiendo que se nos aparte de las explicaciones públicas que dé y yo en su momento las planteaba porque dentro de la alarma social que se había creado en Logroño entendía que había que dar la alcaldesa debería dar más explicaciones pues bueno pues para tranquilizar y explicar a los logroñeses pues porque lógicamente alarma que durante cinco horas policías estén andando por el ayuntamiento entonces hemos visto las cajas tan grandes que se llevan con carretillas de documentación entonces bueno pues yo creo que en ese sentido era absolutamente necesario pero creo que todavía tendrían que dar un paso más en lo que es el tema de la transparencia porque sobre todo bueno a los portavoces y confiando siempre en nuestra discreción creo que ustedes deberían facilitarnos una relación clara de toda la documentación y todos los expedientes que ha solicitado la policía no con la intención de hacerlo de hacerlo público pero yo creo que sí que es información que nosotros deberíamos conocer no comparto que menos de doce horas después de que la policía esté en el ayuntamiento la alcaldesa se fuese de viaje y no comparecise al día siguiente a dar explicaciones públicas en una rueda de prensa yo creo que eso sí que ha faltado en lo que es la gestión de la información hacia los hacia los logroñeses y sí que creo que para la tranquilidad de todos y yo no tengo por qué cuestionar inicialmente ninguna de las situaciones en contratación que ha habido de este ayuntamiento igual sí que sería interesante y planteo que lo pueda estudiar el gobierno el hecho de decir bueno pues todos los expedientes que en estos momentos estará revisando el juzgado de Cataluña que está llevando las investigaciones igual bueno pues para tranquilidad de todos y como estamos seguros que no habrá irregulidad alguna igual sería interesante plantearnos hacer algún tipo de auditoría externa de esos expedientes bueno pues para tener un un dictamen de de un tercero independiente y bueno y tranquilizar a a los logroñeses que pueden estar alarmados en este en ese sentido querría que me dices su opinión al respecto gracias muchas gracias señor antollanza señor bueno yo agradecerle que comparezca petición propia agradecer a la alcaldesa que en el momento en el que podía darnos la información y tenía conocimiento exacto de la información convocó a junta de portavoces máximo respeto al proceso judicial a la judicatura en este momento yo si no estoy para nada de acuerdo con el señor antoñanza existe un secreto del sumario existe algo que hay que respetar que es la ley y la separación de los poderes será un juez al que se le ha dado la información que ha requerido el que diga y el que analice los contratos y tenemos que esperar a que nuestros jueces y el juez que ha ordenado esta esta operación sea el que dictamine la información que se le ha entregado desde las unidades gracias muchas gracias señor Alonso señor Peña bueno pues muchas gracias señor presidente bueno pues como ya se ha comentado estamos ante un asunto de extrema gravedad creo que la imagen de la UD centrando en el ayuntamiento lo dice todo y si no le gustó nuestras declaraciones creo que también fue porque abordamos el tema de manera íntegra y porque ya dijimos que no vamos a permitir ni media con esto también agradecerle la comparecencia a petición propia pero creo que tampoco ha aclarado mucho y creo que la cuestión no es tanto lo que ha dicho sino sobre todo lo que no ha dicho porque aquí hay tres elementos sobre todo que ha obviado y que es donde está la gravedad de esta materia bien en primer lugar hay que hablar del señor Antonio Román Camacho ex director general de interior y del señor Fernando Fernández Beneite actual comisario jefe y empiezo las preguntas al respecto en primer lugar ¿de dónde viene la idea de que GESPOL sea una herramienta básica en la gestión interna de la policía local y del tráfico? a lo cual me referiré después más preguntas ¿por qué usted propuso el 4 de febrero de 2014 a Antonio Román Camacho y al señor Fernández Beneite para acudir a Lleida? aquí hay fotos de estos dos señores en Lleida sonriendo en la comisaría de Lleida y les envía ahí a conocer un modelo de implantación de gestión avanzada en materia de seguridad pública barra GESPOL donde llevaban Lleida 10 años implantado y donde el ayuntamiento de Lleida se ha requerido información a dicho ayuntamiento y ha sido detenido e interrogado el cabo de la guardia urbana responsable del servicio informático bueno en octubre de 2014 tenemos al señor Camacho firmando el pliego de condiciones técnicas del contrato y en diciembre de 2015 el comisario jefe solicita un responsable para el desarrollo e implantación del sistema GESPOL 7 y es ahí donde la señora alcaldesa nombra al señor Camacho para ello por qué este hombre es el señor más indicado para ello cuál ha sido su labor y por qué nunca informó de los problemas sino que además nos lo vendió al conjunto de concejales y concejalas como una maravilla y de hecho nosotros sí que estuvimos y sí que acudimos el 12 de marzo de 2016 de nueva petición del señor Fernández Beneite se aprueba a enviar al señor Camacho a Barcelona donde la propia empresa iba a dar un curso para el desarrollo e implantación de GESPOL 7 así que después de todo esto o sea nadie nadie sabía si este era o no era el programa que necesitábamos después de todo lo que ha pasado y sobre todo porque el señor Camacho hay que recordar que entregó un certificado de aprovechamiento de este programa 6 de mayo de 2017 sale usted señor Sainz en rueda de prensa con el señor Fernández Beneite para decir que la policía local implanta el sistema de GESPOL que iba a unificar 30 bases de datos así que no diga ahora que esto es una simple aplicación sino que esta es su apuesta estratégica junto al señor Camacho y al señor Beneite y diciembre de 2017 usted vuelve a poner la GESPOL como uno de sus ejes principales y dice literalmente el sistema de gestión policial basado en GESPOL 7 verá multiplicada su eficacia con la integración en la plataforma Smart Logroño ¿dónde está? ¿dónde está la ineficacia que argumenta ahora si hace escasos meses alaba el sistema de GESPOL? dice además que se resuelve el contrato con Bilbomática pero GESPOL continúa instalado así que la pregunta es ¿van a formatear usted los ordenadores o van a adquirir otro sistema entonces? porque evidentemente estas cuestiones hay que plantearlas encima de la mesa segundo elemento tráfico o usted miente o lo que porque yo creo aquí se le han vuelto a liar los señores Camacho y Benítez y ahora tiene que taparles o ya me dirá usted qué es lo que está pasando porque ayer afirmó literalmente que el sistema de GESPOL está en los periódicos aquí está su frase el sistema de GESPOL no tiene nada que ver con cuestiones de multas instalación de semáforos o movilidad muy bien me quiere usted explicar entonces por qué en el pliego de condiciones técnicas que firma el propio señor Camacho se dice tal cual la aplicación debe incluir el desarrollo para la tramitación de los expedientes sancionadores en materia de tráfico y circulación así como la posibilidad de generar expedientes de tráfico y circulación que llevan retirada de puntos debiendo disponer de un proceso mecanizado que permita traspasar los datos de la DGT esto está tal cual literal en el pliego de condiciones si sigue la ley en el pliego pues evidentemente puede ver que hay más referencias a tráfico que es lo que usted negaba pero yo creo que con eso es suficiente también relacionado con esto en 2014 y en 2015 el señor Camacho usted posteriormente y el señor Revilla se escudan en no desarrollar actuaciones del plan de movilidad urbana sostenible porque bueno todo el rato pues bueno dicen que están a expensas de la aplicación del sistema de GESPOL es decir si llevan desde la anterior legislatura hablando de las bondades de todo el sistema de GESPOL y basándose en ello para actuar en materia de movilidad como es que ahora no vale como es que ahora ya se deshace este sistema y por último tercer elemento acabo ya Smart City no es verdad que el sistema GESPOL era una de las patas principales de la Smart City cuando el plan de seguridad vial y las bases de datos de acción de habilidad dependían de él creo que aquí hay muchas preguntas creo que tiene mucho que responder porque evidentemente de todo esto no ha dado ninguna explicación y al final lo que tenemos es una legislatura perdida en materia de movilidad en este caso motivada por su mala gestión y lo que tenemos es a usted haciendo un papelón que usted está realizando en el pleno de hoy para tapar a sus dos mejores agentes muchas gracias señor Peña señor Raíz gracias señor presidente bien señor Sainz efectivamente la prudencia en esto tiene que ser fundamental en eso estoy de acuerdo este grupo municipal desde luego en las apreciaciones que hizo públicas no puso en tela de juicio absolutamente nada que pudiéramos que no hiciera o que no constara en las actuaciones policiales o que fuera consecuencia de esas actuaciones judiciales pero también es cierto que usted quiere que veamos como normal lo que tampoco es señor Sainz porque tampoco es normal ni habitual que la policía judicial se presente en un ayuntamiento ordenado por un juez efectivamente de Badalona en una operación a nivel nacional y parece que pasaban por Logroño y decidieron entrar no creo que eso fuera así y eso en todo caso genera pues incertidumbre cierta preocupación de qué es lo que está pasando y eso es lo que creo que nos ha pasado en general a todos entonces lo habitual no es esto porque usted dice nos han solicitado información y se la hemos facilitado hombre se han llevado han requisado la información y decir se han llevado los expedientes completos no es así que yo entiendo que eso es facilitar información pero claro eso genera incluso problemas para esta casa de la gestión habitual es que se han llevado expedientes completos de contratación que al final lo único que digo es que genera preocupación el por qué a qué se deberá qué se estará exactamente investigando cuál es el problema pero yo entiendo que eso sí que entra dentro del secreto de sumario pero eso es insisto lo que nos genera preocupación a todos en general porque colaborar con la justicia señor tampoco es opcional es que es obligatorio no es ninguna costumbre de este ayuntamiento qué posibilidad cabe no colaborar con la policía judicial cuando viene al ayuntamiento no sé si cabe esa posibilidad no lo sé pero bueno yo creo que no bueno en todo caso usted ha señalado aquí algún dato que yo sí que quisiera que nos aclarar porque si este contrato se adjudica en el año 2014 y decidimos la rescisión en el año en mayo del 2018 y usted ha señalado que se le pagaron los 45.000 euros igual se ha equivocado o yo he entendido mal en agosto de 2017 o sea cuando ya sabíamos que este programa no funcionaba o no estaba funcionando adecuadamente vale me lo explica yo digo que ha señalado unas fechas unas cantidades que a mí eso sí que quisiera que me aclara el porqué el porqué se hace si el software sabemos que está dando serios problemas porque en agosto de 2017 entiendo que se tenía que saber ya bueno no lo entiendo tuvimos una comisión donde aparecieron funcionarios responsables por distintos temas de este programa y dijeron que ya se sabía que no funcionaba entonces aclárenos esto porque ya que lo han nombrado pues a nosotros esto nos preocupa porque es cierto que y eso también lo hemos hecho público que no vamos a poner en tela de juicio la corrupción ni la adjudicación del contrato ni nada de nada hasta que un juez no diga que eso es así eso está claro pero es cierto que este contrato y nosotros lo dijimos hace ya un año nos generaba serias dudas porque ustedes no estaban siendo claros respecto a cómo estaba siendo la implantación de este software o programa que es lo que entiendo que es GESPOL porque usted creo que era en diciembre también del 2017 una rueda de prensa con el comisario jefe anunciando que GESPOL estaba funcionando muy bien que en breve tendríamos ya los resultados es que no me puedo creer me cuesta mucho creer que en agosto del 2017 después de adjudicarse en 2014 les pagáramos entiendo que el montante total ¿no? en agosto que en diciembre estamos diciendo que funciona del 2017 está todo estupendo y en breve vamos a tener los resultados y en mayo del 2018 restringamos y en julio aparece la policía nacional claro algo tienen que explicarnos entiéndanlo que al final alguna explicación nos merecemos en este sentido y luego yo solo alguna un par de preguntas más porque tampoco lo tenemos claro respecto al proceso de restricción de este contrato claro se les retiene se les retiene la fianza la garantía que terminaba que por eso se empieza a restringir el contrato en 2018 la cantidad que se les ha pagado ya que va a ocurrir con ella no han hecho alegaciones parece ser que ocurre con esos entiendo 45.000 euros que se pagan en agosto del 2017 que va a pasar ahora si solo es la garantía lo que vamos a reclamar o ese dinero pero también eso también nos gustaría saberlo en este sentido y decir poco más que esperamos que no vuelva a producirse nada de esto que a mí no me sirve de gusto ver a la policía judicial en este ayuntamiento ni en ninguno la verdad porque nos ponen tela de juicio a todos yo también me siento en esto afectada o sea que no tengo que decirle pero que tienen que entender también que genere preocupación y que ya que usted comparece y lo hace en pleno porque lo ha decidido usted pues aquí le hagamos las preguntas gracias muchas gracias señor Sayuz Presidente en primer lugar para agradecer en general el tono de sus intervenciones he tomado nota de parte de todo lo que me han comentado y por supuesto decirle señora Raíz que para eso estoy aquí precisamente para dar respuestas y para eso la semana que viene ustedes también tendré la ocasión de profundizar en cuestiones técnicas complejas con los técnicos del área por segunda vez en relación a GESPOL pero voy a intentar responder a todo creo que dispongo acumulado ocho minutos si me gustaría intentar emplearlo dispone cuatro minutos y medio pero no tenía cuatro más por bueno voy a empezar bien en cuanto a ciudadanos comparto sus precisiones sobre el máximo respeto y confianza un momento señor Sáenz ruego al público que se esté callado con respeto continúe por favor hacia la labor de los juzgados la policía judicial y por supuesto hacia el respeto al secreto judicial y le agradezco en ese sentido sus palabras sobre partido riojano alarma social bueno evidentemente coincido con usted y con la señora Raíz en que no todos los días viene la policía local la policía nacional perdón o la UDEF a buscar documentación en el ayuntamiento pero también tengo que decirle que no es la primera vez no es la primera vez señora Raíz que vienen ocurre que quizás no vengan dentro de una operación nacional no es la primera vez que no vengan con fotógrafos al lado pero realmente esto ya ha sucedido recientemente en este ayuntamiento cuando por ejemplo un juzgado logroñés envió aquí a la guardia de CID para recogar documentación de la fundación Rioja Turismo Logroño Logroño Turismo sin ir más lejos y efectivamente en aquel momento también se activó la máxima colaboración y respeto hacia la justicia y al secreto judicial no es necesaria ninguna auditoría externa señor Antoñanzas de ninguna manera coincido con Ciudadanos con la señora Alonso en que este ayuntamiento tiene mecanismos de control más que suficientes históricamente contrastados sobre la adjudicación de los contratos licitación pliegos etcétera y además hay una entre comillas auditoría externa que en este caso es un juzgado ningún problema en ese sentido no es necesario señora Ray como le decía comparto su preocupación no es normal que venga la Policía Nacional pero ya han venido Fundación Logroño Turismo claridad le tengo que decir una cosa en relación a GESPOL este equipo de gobierno adquirió GESPOL no en el 2014 en diciembre del 2014 eso es importante no nos añadamos un año más diciembre del 2014 prácticamente enero del 2015 a ustedes a todos ustedes se les invitó en la comisaría de policía local a una reunión para mostrarles GESPOL tengo que decir que acudió a esa reunión partido riojano creo recordar no estoy muy seguro al respecto acudió Ciudadanos y acudió Cambia Logroño ustedes no vinieron y le invité incluso por correo electrónico en un par de ocasiones y no han venido a la comisaría para ver GESPOL solo tengo que precisárselo claridad y transparencia en cuanto a GESPOL la ha habido siempre y le pongo esos dos ejemplos podemos buscar los correos por motivos de agenda usted no pudo venir pero eso ha estado ahí cuando comienza a funcionar me preguntaba y entiendo lógica su pregunta qué ha pasado cómo es posible que se pague la factura en agosto del 2017 voy a intentar ser conciso al respecto porque la semana que viene podrán preguntar los técnicos con más precisión contrato adjudicado 2015 enero 2015 prácticamente navidades si quieren ustedes decirlo así y durante el 2015 se pierden muchísimos meses tal y como consta en el informe del área de nuevas tecnologías porque coincide la implantación del suministro con el proceso de virtualización de servidores que este equipo de gobierno había comenzado para el paso y cambio del sistema operativo en Windows sé de qué hablo porque la cuenta con las nuevas tecnologías por tanto se pierden casi 6-7 meses del 2015 porque no se puede encajar el producto elaborado por la empresa y sus instalaciones en los servidores municipales que están sometidos a un proceso de virtualización aparece en el informe del jefe de área de nuevas tecnologías cuando encaja todo el 2016 y parte del 2017 se prueba la aplicación en lo que se llama entorno de pruebas esta es una aplicación muy vasta en la que hay que cargar muchísimos datos se escogen una serie de criterios y de módulos básicos y se hacen pruebas dan defectos dan errores cuando supera esa fase de pruebas en el ámbito repito de los servidores municipales de nuevas tecnologías se acepta el suministro se paga la factura con una garantía de 12 meses sobre el suministro del producto y tengo que decirles que en ese sentido se ha sido especialmente meticuloso porque la empresa llegó a plantear una reclamación previa a los juzgados porque entendía que tenía que cobrar antes y la factura no se pagó hasta agosto del 2017 con un suministro que nos había sido efectuado a finales del 2015 año y medio reteniendo el pago de la factura para comprobar que salía de la fase de pruebas correctamente y pasaba a producción entorno de producción supone que llega a la subinspección de recursos donde se les carga se les somete a todo el peso de la carga de datos sujetos expedientes del policía personal tráfico etcétera y ahí comienzan más problemas más problemas efectivamente y de alguna forma esos problemas han persistido y los técnicos de la casa tanto de policía como de nuevas tecnologías sabedores de la importancia de este sistema han intentado por todos los medios por todos los medios que es cuanto salir adelante y efectivamente se ha ofrecido a la empresa opciones posibilidades y cuando finalmente se ve que la empresa no responde se opta se opta antes de finalizar el plazo de garantía por resolver y le contesto le contesto esa resolución incluye daños y perjuicios que se valoran en el importe del producto tendrán que devolver lo que hemos pagado por ello los 45.000 euros indemnizarnos por el trabajo de los policías locales y nuevas tecnologías durante años volcando datos intereses y sanciones que deben de terminarse en este proceso que ahora se inicia cuando la empresa no ha contestado tengo que pedirle señor presidente el pleno que me permita contestar a cambio a Logroño que está interesadísimo en escucharme seguramente sobrepasando mi límite de tiempo en virtud de no recuerdo qué artículo porque nunca lo utilizamos pero voy a hacerlo durante dos minutos muy rápidamente señor Peña señor Peña muy rápidamente no voy a entrar ni una no voy a entrar en las clasificaciones personales que usted hace sobre el señor Camacho y el señor Benítez que forman parte de su universo personal de persecución o persecutorio me preguntaba usted ¿de quién fue la idea de traer aquí GESPOL? bueno GESPOL le voy a explicar y le ruego tome nota es una aplicación no necesaria imprescindible imprescindible incluye como usted ha aventurado como usted ha sugerido la conexión de la policía local que hasta ahora no existía con la base de datos de sujetos y de territorio del ayuntamiento y también con la DGT con la DGT ¿de acuerdo? lleva módulos para mejorar en la calle los dispositivos policiales módulos sobre la carrera profesional de cada policía formación etcétera lleva módulos también sobre accidentes de tráfico estadísticas alcoholemias control de drogas es una aplicación necesaria para disponer de una policía local como he dicho antes en pleno siglo XXI para mejorar nuestra policía local y su eficacia ¿de quién fue la idea? la idea fue de todos ¿era necesario? ¿era necesaria? y le digo algo cuando se resuelva este contrato según los trámites que previene la ley y las indicaciones de los técnicos no políticos habrá que licitar otra aplicación habrá que hacerlo en la que esperemos que sea posible que buena parte del trabajo de los policías rescatando datos se pueda trasplantar a esa nueva aplicación decirle precisarle el señor Antonio Camacho efectivamente director general del área de interior hasta que dimitió por sí mismo por sí solo años atrás era junto con el anterior jefe de policía que ya marchó también uno de los precursores de este proyecto pero la implantación de este proyecto ha sido acometido por la subinspección de recursos con cuatro oficiales no individualice no monopolice no intenta centrar toda la atención en el señor Camacho ¿eh? tuvo un papel en ese sentido tuvo un papel en ese sentido pero no ha sido solamente él ha habido cuatro oficiales de policía al mando de todo esto por cierto hemos tenido bajas señora Raiz las bajas en la subinspección de recursos de una persona por enfermedad y otra que cambia de destino han provocado también cierta ralentización a la hora de verificar ya en producción los defectos de la aplicación ¿de acuerdo? efectivamente si se visita Lleida y se visita más ayuntamientos en toda España en Madrid y en muchos sitios para ver cómo funcionan las cosas en esos sitios ¿le parece a usted extraño que funcionarios de nuevas tecnologías o de policía local visiten y vean otros lugares para ver cómo funcionan? no, no lo es es necesario usted ya ha ligado dónde estuvieron y lo que ha pasado ahora por ahí va usted por enredar por ahí va usted y por último porque no me da más tiempo aclararle algo aclararle algo estos días he hablado una y otra vez de que estamos dispuestos a mantener la gestión pública pública por funcionarios públicos de la área de protección ciudadana y de policía local de las multas lo que se está investigando fuera de Logroño en otros casos son contratos en los que había radares fotos rojos cámaras y gestión de multas que había sido de alguna forma externalizada y puesta en manos privadas aquí lo único que se busca es disponer de una herramienta que puedan manejar los técnicos municipales y no ninguna empresa privada luego no hay ninguna externalización y en cuanto a la SMORE que me ha hablado usted evidentemente un dispositivo 2.0 como este que integra más de 30 bases de policía local hoy dispersas fíjese si es necesario hoy dispersas evidentemente tiene aplicaciones tiene concomitancias tiene repercusión tiene ventajas competitivas cara a una integración en un sistema de emergencias y de información como puede ser la SMORE City no hay ni trampa ni cartón pero le tengo que decir una cosa sé por dónde va a ir usted de hecho ya han anunciado para mañana sin escucharme una comparecencia para hablar lo que yo le digo y le puedo decir una cosa tiene el discurso ya hecho me temo muchas gracias a todos muchas gracias señor Sáenz bien pues ha concluido la comparecencia vamos a pasar a retomar el orden del día en este caso con las preguntas asunto número 19 señora secretaria general se presentan preguntas por el grupo municipal socialista en relación con el proyecto constructivo segunda fase de integración del ferrocarril conexión de las calles Fuenmayor con Gonzalo de Berceo quien las formula por parte del grupo socialista señora Raíz sí pues efectivamente tienen que ver con el desarrollo de la fase 2 del soterramiento y principalmente con el cumplimiento de la moción que hemos hablado durante este pleno de octubre del año 2015 bien primera pregunta ¿en qué estado se encuentra el estudio de las posibilidades para adelantar parte de las actuaciones definidas en el proyecto constructivo de la fase 2 de integración del ferrocarril en Logroño relativas a realizar la conexión de las calles Fuenmayor con Gonzalo de Berceo en el caso de que ya esté acabado el estudio ¿cuál será el coste para llevar a cabo dicha actuación? ¿se baraja algún plazo para realizar esta actuación y se van a invertir los 500.000 euros presupuestados en 2018 para la conexión de dichas calles este año? Gracias Muchas gracias Señor Serro Sí, gracias señor presidente pues yo creo que es ya casi la tercera vez que hablamos esta tarde noche ya de esta cuestión pues como creo también que he dicho en alguna de mis anteriores intervenciones no está encargado el estudio de esas posibilidades para adelantar parte de la fase 2 como seguro que ustedes saben entre otras cosas porque además ese estudio digo que lo saben habría que encargarlo y licitarlo a una asistencia técnica externa por la propia complejidad de ese estudio y la propia especialización que requeriría ese estudio por tanto pues en la 2 está ya también respondida en la 3 también y respecto a esos 500.000 euros presupuestados en 2018 pues yo creo que no hace falta ser un gurú para poder contestar que evidentemente en 2018 500.000 euros no se van a invertir en la conexión de esas calles Muchas gracias señor Rosario Rojo señor Raíz No, bueno efectivamente vamos ya hablando tres veces de la fase 2 pero bueno quizás desde la aprobación de la moción en el año 2015 en octubre hasta ahora podíamos haber hablado más de cuál era la situación en la que nos encontrábamos en cada momento las dificultades que ha habido que está habiendo o que se prevé que vaya a haber para llevar a cabo una moción que además creo recordar que concretamente en los términos en los que o en el punto en el que hablábamos de la fase 2 todos estábamos de acuerdo ustedes también como equipo de gobierno yo creo que es bueno conocer más pormenorizadamente y más poco a poco más periódicamente cómo van este tipo de actuaciones además cuando es algo que nos preocupa la mayoría de los grupos de este pleno gracias muchas gracias sí se los arrojó perdón ¿cuánto tiempo? dos minutos dos minutos bien pues no lo sobrepasaré simplemente recordar de nuevo que hoy hemos hablado precisamente de que parece que lo más interesante a estas alturas es retomar el proyecto de fase 2 adaptarlo con esos nuevos procesos constructivos que permitirían un abaratamiento en el mismo y que conforme se tenga ese proyecto más avanzado efectivamente podríamos comenzar a avanzar también en esas actuaciones que podría llevar adelante el ayuntamiento para lo que se refiere a la trama urbana como conectar esas calles pero también les quiero decir que esto yo repasaba también esta mañana el pleno de noviembre de 2015 hay que recordar y esto en fin no tiene que servir de excusa pero sí para que todos sepamos que estas cosas son muy complejas también en la propia tramitación y en el comienzo y arranque de estos trabajos que en el 2016 2016 fue un año prácticamente en blanco a los efectos de fin de ser operativos quiero recordar que tuvimos esa repetición de elecciones etcétera y en ese sentido el engranaje del propio ministerio y los propios técnicos y altos directivos de la sociedad pública o del ente público mejor dicho adif etcétera pues prácticamente no estuvieron operativos y me refiero en particular a quien debería convocar por concretarlo a quien no quiero decir que nadie trabajara pero a quien nos interesaría que es el director de alta velocidad norte pues prácticamente no estuvo nombrado hasta comienzos del 17 y es lo digo por eso el que preside y por tanto convoca las reuniones de la comisión de seguimiento de obras que es donde habíamos dicho que se iba a solicitar que se avanzara y ahora mismo pues por el cambio de gobierno que no es que sea una excusa pero en fin también va a llevar supongo yo un tiempo pues ese nuevo o ese técnico responsable si hay algún cambio pues supongo que lo será ya a lo largo de este verano a finales de este verano cuando podamos de nuevo solicitar esa comisión gracias muchas gracias señor Sarrojo bien pasamos al siguiente asunto asunto número 20 se presentan preguntas por el grupo municipal Cambialogroño en relación a la filtración del proyecto del monte Cantabria señor Peña muchas gracias señor presidente bien en relación a la información publicada en un medio de comunicación respecto a un proyecto de actuación en el yacimiento del monte Cantabria desde Cambialogroño planteamos para su respuesta a las siguientes preguntas quién o quiénes han sido las personas responsables de filtrar el proyecto del monte Cantabria a un medio de comunicación coincidiendo con una denuncia que Cambialogroño realizaba en el servicio de conservación del patrimonio histórico artístico de la Rioja por qué no se ha respondido desde alcaldía a la denuncia que presentamos desde este grupo sobre los hechos descritos qué medidas se van a llevar a cabo ante esta irregularidad y por qué durante los seis años que lleva el monte Cantabria declarado como bien de interés cultural no se han realizado las labores de protección y conservación pertinentes muchas gracias señor Peña para contestar señor Serrojo gracias señor presidente mire señor Peña yo lo primero es que los términos que utilizan ustedes sus preguntas la verdad que me parece que no son muy adecuados filtrar hechos descritos e irregularidades parece más de una serie de misterio que de que de una cuestión que es de lo más vamos a decir habitual que puede suceder y esto es tan sencillo como que un medio de comunicación se hace con una información que entiende que es interesante para los vecinos de Logroño la publica y yo no me daría tanta importancia a mí mismo lo digo por usted porque en fin eso es independiente de que ustedes presentaran esa denuncia días antes o no sinceramente yo creo que aquí lo que hay es una pataleta porque ustedes llegaron a pensar en algún momento hace no mucho tiempo que este equipo de gobierno no pensaba hacer nada en el Monte Cantabria y cuando han visto de verdad digo incluso cuando presentaron esa denuncia porque en fin por suponer seguro que ustedes yo supongo que ustedes tenían la información de que dos meses antes el Consejo de Patrimonio ya había informado favorablemente estos proyectos por suponer entonces presentar esa denuncia cuando estamos a punto de firmar un convenio licitar unas obras y días después presentar una subvención al 1,5% cultural pues yo creo que es un poco hacer trampas y ya quejarse o intentar matar al mensajero a la pobre redactora del periódico por haber publicado eso pues también me parece un error por su parte muchas gracias señor Peña muchas gracias bien mira señor Sarrojo mira yo no me chupo el dedo ni usted me va ni usted me va a llamar tramposo además es que me molesta que ustedes en este pleno encima haya que aguantar que digan que son gente responsable bueno alabando el trabajo también de la señora Pilar Montes cuando creo que tanto la señora Pilar Montes como usted señor Sarrojo dejan mucho que sea su trabajo respecto al Monte Cantabria o que encima pues bueno se permitan el lujo de decirle a los demás que hacen el ridículo en un pleno mire yo creo que lecciones ni una y de un partido corrupto menos porque según la sentencia judicial ey ey a ver señor señor Peña yo no he cortado a nadie le rogo bien le rogo por favor que guarde la compostura no no a mí me han llamado a mí muchas cosas y usted no cortó a nadie vale bueno yo he descrito una realidad de una sentencia punto y eso ya creo que a mí me causa sonrojo pero ya me causa todavía también sonrojo ya no como concejal ni como periodista sino como ciudadano las maneras en las que ustedes hacen y deshacen las cosas porque seis años sin mover un dedo en el Monte Cantabria desde que fue bien declarado bien de interés cultural realiza una denuncia cambia lo groño y qué casualidad el mismo día aparece en la prensa coincidiendo con la denuncia que realizamos el proyecto del Monte Cantabria un proyecto al que no podíamos acceder ninguno de los concejales de la oposición porque no está aprobado en junta de gobierno y yo creo que ustedes no respetan a nada ni respetan a nadie porque era lo mínimo que se podía haber dicho oye pues mira se va a haber explicado al periodista se va a hacer esto se va a hacer tal no pero tenían que filtrarlo para tapar esa denuncia y espero que esas actuaciones que han prometido y que luego han vendido a continuación de esa denuncia espero que no sean similares a la que ustedes hicieron en su día que era quitar la valla partir la muralla y permitir que pasara un camión de radiotelevisión española para permitir la difusión de una gala de La Rioja que bonita eres o como se llamara ese nombre así que dígalo y sea valiente y diga aquí quien lo filtro si fue usted dígalo ya que tuvieron valentía de hacerlo por la espalda dígalo aquí hoy a la cara en el pleno muchas gracias señor Peña señor Serrojo presidente vale bien pues insisto yo creo que se equivoca usted acusando a una periodista y un medio de comunicación por hacer su trabajo insisto también en que parece que lo que les fastidia realmente es que hayamos hecho esos proyectos que hayamos firmado un convenio que no es cuestión de insisto no se dé usted tanta importancia es que desde finales del pasado año en este ayuntamiento se aprobó una partida ¿verdad? señora San Martín que se cuantificaba en 125.000 euros para actuaciones en el monte Cantabria y en el parlamento de la Rioja un poquito más tarde se aprobó otra partida con otros 125.000 euros le estoy hablando de noviembre y diciembre del año pasado es decir que era evidente que estábamos trabajando claro que es evidente yo estos proyectos los tengo desde desde diciembre noviembre-diciembre claro porque los 250.000 euros no salen de de la nada claro esto está preparado y trabajado por cierto por técnicos municipales que han hecho un fantástico trabajo y que además y hay otra cosa que seguramente porque usted no estaba en política o porque no en fin no tuvo la oportunidad de conocerlo pero le tengo que decir que desde que este equipo de gobierno ha llegado llegó en el 2011 ha dicho usted no han hecho nada mire usted este equipo de gobierno prácticamente cada año ha licitado y ha ejecutado al menos cada año o casi cada año un expediente de limpieza del entorno del yacimiento arqueológico del monte Cantabria y es evidente y lo pueden consultar en el GAM porque son contrataciones que además con supervisión arqueológica se realizan pero además de eso voy terminando presidente porque hay cosas que conviene explicar porque es muy fácil venir a decir no han hecho nada aquí los adalides del patrimonio a los del PP que ha dicho usted corruptos porque no sé que bien que yo creo que en su partido también tienen cosas que ocultar pero que no es momento ahora de esto vienen y nosotros no hemos hecho nada mire usted lo primero que hizo este equipo de gobierno fue encargar adjudicar y recibir un levantamiento topográfico que en el equipo en el bipartito cuatro años anteriores nadie se había molestado en encargar y que era el principal elemento para que desde el ministerio se denegara el uno y medio por ciento cultural que en alguna ocasión se solicitó por parte del bipartito sí levantamiento topográfico se le ha acabado el tiempo señor Sarrojo y una cosa más le invito a que en una comisión informativa complete la información no es habitual bien solo decir que también se adquirieron dos parcelas para que el ayuntamiento pudiera ser propietario al cien por cien del yacimiento arqueológico con estatado que es lo que por otra parte nos permite haber podido presentar esta documentación al uno y medio por ciento muy bien muchas gracias señora alcaldesa sí gracias presidente y simplemente por hacer una reflexión porque la verdad es que el tono utilizado por el el portavoz de Cambio a Logroño a mí me me preocupa y si me ha preocupado que a primera hora de la tarde se votara en contra de un tema porque no le gustaba una empresa con lo cual es como si me deja ojo plática que eso sean los fundamentos para votar en contra de asuntos de interés general me preocupa todavía más la reflexión que usted ha hecho hacia los medios de comunicación y el ataque hacia los medios de comunicación y parece mentira que usted sea periodista usted debería de reconocer el buen trabajo que en ese caso hizo la redactora de un medio de comunicación y usted lo que está pretendiendo es que esa misma redactora le revele sus fuentes o le diga cuándo obtuvo ella y cómo esa información y usted que es periodista debiera de saber que eso no lo va a hacer ella venir aquí a un pleno para que se lo cuente yo o se lo cuente otro pues también me parece por parte de un periodista bastante poco ético y lo digo así y le diré más creo que lo que hay que hacer es reconocer y más en su caso debiera reconocer un buen trabajo de investigación que llevó a cabo una redactora que trabaja en esta casa los periodistas normalmente que cubren la información municipal conocen perfectamente en qué se está trabajando persiguen los temas y obtienen informaciones las publican y llegan a los logroñeses a través de sus medios de comunicación respete eso porque respetar a la prensa nos suele hacer más libres aprendanlo también usted porque le gusta mucho darnos a todos nosotros lecciones pero en este caso creo que usted la lección que ha dado hoy es bastante lamentable y en lo que se refiere a el monte Cantabria pues como usted puede creer todo el trabajo que se ha podido ver en las últimas semanas no se hace por el arte de birli birloque y porque usted vaya a dar una rueda de prensa yo le recomiendo que no se crea usted que es el centro del universo porque nadie lo somos todos somos bastante imprescindibles y usted también por mucho que sea el portavoz de Cambia Logroño y se vaya cambiando de partidos políticos muchas gracias muchas gracias señora alcaldesa señora secretaria general creo que no hay más asuntos que tratar por lo tanto buenas noches a todos se levanta la sesión gracias